¡Hola! Me llamo Lourdes. Yo, Tener. Estamos haciendo un proyecto que se llama Crea en Red y lo estamos haciendo junto con Aspaces Salamanca y Aspaces Surgeret. Este proyecto está realizado en el marco de Aspaces. Tener un proyecto de confederación Aspaces con el apoyo de Fundación Vodafone España, cuya misión es mejorar la autonomía y la calidad de vida de la persona con parálisis cerebral a través de la tecnología. Este es el núcleo del núcleo. Nuestro proyecto ha consistido en la elaboración de PowerPoints con contenidos académicos, para que niños con afectación motórica y cognitiva puedan hacer uso de ellos. Inicialmente, se presentó el proyecto a los usuarios y familiares de estos que participarían. Se les explicaron los pasos a seguir para hacer un PowerPoint y se eligió el tema a tratar en estos. Así, poco a poco y siguiendo un guión para que resultase más fácil, se continúan realizando los PowerPoint. Durante todo el proyecto, Aspaceba, Upaces Sur y Aspaces Salamanca hemos estado en continuo contacto. En numerosas videoconferencias intercambiamos inquietudes y nos conocimos más. Además, Aspaceba y Upaces Sur tuvimos la oportunidad de conocernos en persona, en un viaje que Aspaceba realizó a Upaces Sur. También hemos contado con la colaboración del Instituto Enseñanza Secundaria Bioclimático y del Colegio de la Luz, ambos de Badajoz, unos para ayudar en la elaboración y otros para hacer uso de los PowerPoints acabados. Concha, ¿qué te ha parecido el proyecto? Bien. ¿Te ha gustado mucho? ¿Y qué has aprendido? Cosa del ordenador. ¿Has aprendido a utilizar el ordenador? No. Y vale, entonces habéis estado haciendo un PowerPoint, ¿no? ¿Sobre qué blog has hecho? O cosas de buscar cosas de ropa, de comida... ¿Para qué? ¿Para las estaciones o algo de suerte? ¿Las estaciones de qué? Del año. ¿Por ejemplo? ¿De qué blog has hecho? De invierno, de verano... ¿Del verano? Del verano. Concha, ¿ya has conocido gente en el proyecto? Sí. ¿A quiénes? A... De Heredas. De Heredas, fronteras, ¿no? Bueno. Lucía, ¿qué te ha parecido el proyecto? Eh... Me gustó... Ay, ay, ay... Me gustó mucho. Vale. ¿Y qué has aprendido? Eh... En internet, buscar a ropa y a comida. Vale. ¿Y sobre qué? En PowerPoint, sobre... Eh... Muy bien... El verano, Antonio. Muy bien. ¿Y has conocido gente del proyecto? Sí. Mucho, mucho. Mucha gente, ¿no? Sí. Y ya está. Pedro y Sarafín, ¿qué os ha parecido el proyecto? Muy, muy, muy. ¿Y qué habéis aprendido? Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Los PowerPoint que tenéis que hacer? ¿Sobre qué era? Sobre... Las cuartones. El teléfono. ¿Qué cosas tenéis que buscar más o menos? Fotos. Fotos. ¿De qué? De... De comida típica de... De ropa. De comida. Ropa. Ropa. El tiempo. El tiempo. ¿Qué más? Plantas. Plantas, las fiestas, ¿no? Sí, las fiestas. Muy bien. ¿Y ese PowerPoint, a quién va dirigido? Para chicos más afectados. Muy bien. Muy bien. Y... ¿Habéis conocido a mucha gente en este proyecto? Sí. Sobre todo en la frontera. En la frontera, ¿no? En la frontera, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que se hizo a Upazesur? ¿Se le conociste a gente o no? Sí. Conocen más gente. Vi más que ellos. Clodo, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Algo vivencia. Con el grupo. Y aquí. Y entre el trabajo. ¿Has aprendido algo nuevo? Algo vivencia. ¿Has conocido gente nueva? Sí, la he entregado. ¿Te gustaría seguir haciendo proyectos con nuevas tecnologías? Me encantaría. ¿Por qué? Porque está aprendiendo otra cosa. ¿Has aprendido algo nuevo? Sí. ¿Como por ejemplo? Habla COVID-19. Aunque yo ya no lo seguía. ¿Has conocido gente nueva? Sí. ¿Y te gustaría seguir participando en proyectos con nuevas tecnologías? Sí. Juan Fran. ¿Has conocido gente nueva? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Por... Lo del ordenador. Usar el ordenador, ¿no? Sí. ¿Has aprendido algo nuevo? Sí. Habla por... Por videoconferencia. Muy bien. ¿Has conocido gente nueva? Sí. Sí. ¿Te gustaría seguir haciendo proyectos con nuevas tecnologías? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí. Sí, no es muy difícil. ¿Por qué te gustaría seguir? No, algo... No me importaría. Guadalupe. Guadalupe. Esa, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Como esta... He conocido muchas... ...muy bien... ...y... ...y... ...en que nueva... ¡Nos no sabía, no te daban... ...una... ...conferencia, ¿Qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Conocer la videoconferencia, conocer a nueva gente. ¿Has aprendido algo nuevo? Sí. ¿Como por ejemplo? La videoconferencia. ¿Has conocido gente nueva? Sí. ¿Y te gustaría seguir participando con proyectos de nuevas tecnologías? Sí. ¿Por qué? Porque es bueno conocer gente y sabe más de tecnología. Saúl, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proyecto? Conocer gente nueva y que luego vamos a ir a visitar ciudades nuevas. ¿Algo más? No. ¿Has aprendido algo nuevo? Sí, hombre, a conocer los powerpoints. ¿Has conocido gente nueva? Sí. Los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción de todos los participantes se reflejan en el siguiente diagrama. Entre el 80 y el 100% de los profesionales y usuarios de todas las entidades consideran que a través del proyecto han podido conocer nuevas personas y que les ha hecho ilusión llevarlo a cabo. Entre el 80 y el 100% de los familiares se sienten satisfechos de la participación de sus hijos en el proyecto por el entusiasmo que han mostrado día a día. En cuanto al impacto de comunicación social, las principales vías de difusión han sido el blog de Aspacenet, el blog de las entidades participantes y el Facebook de Aspaceva. A partir de estas vías de difusión, los resultados obtenidos muestran numerosas visitas y likes. Los usuarios de Aspaceva y Upacesur plantearon la posibilidad de continuar con el proyecto tras la finalización del mismo. Los usuarios de ambas entidades se han sentido como auténticos profesionales al comprobar que el resultado de su trabajo es útil para chicos con diversidad funcional. Por otro lado, los usuarios de Aspaceva han podido conocer diferentes aspectos culturales de Extremadura y Andalucía. La principal dificultad encontrada ha sido el tiempo disponible para realizar el proyecto. Otras dificultades han sido la velocidad de la red y la imposibilidad en ciertos momentos para coincidir en horarios de conexión vía Skype. El principal aspecto a cambiar sería la disponibilidad de más tiempo tanto de los usuarios como de los profesionales y hacer uso de otros medios tecnológicos o programas informáticos que permitan una mayor autonomía a los usuarios. Recomendamos a futuros proyectos llevar a cabo temáticas que resulten útiles y eficaces para chicos con discapacidad y una constante comunicación y coordinación entre los distintos centros participantes para cumplir los plazos del proyecto. grupo de